Estamos hablando de los temas que nos interesan, el gobierno alertó a los ciudadanos que en el verano va a haber cortes de energía programados. La verdad es que nos puso a todos en alerta, sabemos que va a ser un verano tórrido, un verano difícil, esto ya se vivió en el hemisferio norte también, ahora nos va a tocar a nosotros. Bueno, el cambio climático está arreciando y lo cierto es que contar con electricidad es básico. ¿Qué es lo que pasa? Que nos anuncian que no va a ser suficiente lo que Argentina produce y que va a haber cortes, lo vamos a indagar, a analizar con un experto en energía. Está con nosotros el ingeniero Jorge La Peña. ¿Qué tal Jorge? Un gusto saludarlo, bienvenido al programa. ¿Cómo está? El gusto es mío y bueno, estamos frente a anuncios relativamente importantes que han impactado en la población. Estos cortes, Jorge, ¿van a ser para industria o grandes consumidores o van a llegar también para los consumos domiciliarios? Bueno, el ministro coordinador, el jefe de gabinete o jefe de gabinete de ministros ha informado que por lo menos tiene en dudas respecto a la capacidad de poder afrontar el pico de la demanda veraniega, de verano, que es este, digamos, usualmente se dan en esas circunstancias las demandas máximas, ¿no? Claro. Fundamentalmente impulsado por la refrigeración, todo el mundo que tiene un aparato de refrigeración trata de prenderlo y morigerar la incomodidad de la temperatura excesiva, ¿no? Y generalmente esto se da alrededor de las tres de la tarde, de los días hábiles, que es el momento de mayor temperatura, ¿no? Ahora, yo escuché atentamente la declaración del ministro y él no aplicó el modo indicativo de los verbos, no dijo habrá cortes. Habría. Habría. Condicional. Condicional. Entonces me parece importante remitirse al significado de las palabras. No dijo que va a haber cortes, dijo que podría haber cortes o lo dijo un condicional, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, de todas maneras conviene reflexionar sobre esta afirmación. En primer lugar, decir que hay condiciones para que se pudieran dar cortes. No creo que esos cortes sean prolongados en el tiempo, sino más bien focalizados en el momento de mayor temperatura, ¿no es cierto? ¿Pero por qué se generan? ¿Por dificultades en la generación, en la transmisión o en la distribución? Bueno, fundamentalmente en este caso yo creo que el ministro está refiriéndose al problema de la generación. Lo otro depende de la circulación de la energía y particularmente la redistribución. Entonces, esto puede estar más localizado en una empresa distribuidora o no. Por ejemplo, las empresas distribuidoras que mayoritariamente transmiten con cables no del todo nuevos y cables subterráneos están más propensas a una salida de servicio por calentamiento de los cables que aquellas que transmiten, digamos, por cable, pero suspendido, ¿no es cierto? Aéreo. A cable aéreo. Pero, por eso digo, eso depende de empresa distribuidora a empresa distribuidora, pero cuando la falla es o bien en el sistema de generación o bien en la transmisión de muy alta tensión, bueno, ahí tenemos, cuando se producen los cortes son mucho más complejos y mucho más abarcativos, ¿no? En el caso de la generación de energía eléctrica, como todos sabemos, se produce en las centrales eléctricas, bueno, hay un problema diagnosticado que es una gran cantidad de máquinas, de equipamiento, está fuera de servicio y no operativo. Y en este sentido, eso que no funciona, ya hemos leído esa parte del parque que no funciona, que alcanza, es un valor entre 15 y 20% del total del parque generador. Bueno, evidentemente, si hay una demanda muy alta, estamos con imposibilidad por falta de máquinas propias para generar. En este contexto, me llama la atención que no haya empezado el ministro por investigar las alternativas para tener la potencia que no puede dar nuestro parque generador. Ahora, ingeniero, nos están avisando de esto a mediados de septiembre y el pico de calor va a llegar para mediados de diciembre, es decir, que hay tres meses todavía. En tres meses, ¿no se puede generar una alternativa de reemplazo de esa potencia que nos falta? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la maniobra correcta que tendría que haber explicado el ministro antes de decir que va a haber cortes? Antes de alertar. Antes de alertar que va a haber, exactamente, tendría que haber investigado las posibilidades de la importación de energía eléctrica de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. Cosa que vendría a resolver el problema del faltante por diversas razones de la potencia local, la importación. Entonces, no tenemos ni idea de la gestión que han hecho, ya que están dudando de que pueda abastecerse la demanda, ni de los resultados de eso. Es decir, de la opinión que ha dado Uruguay, Brasil y Paraguay. En este sentido, pareciera, digamos, una declaración no del todo fundada, ¿no? Ahora, distinto si dijeran, bueno, Paraguay no nos puede dar, Brasil no nos puede dar y Uruguay tampoco. Entonces, bueno, entonces ya estaríamos en una situación, digamos, muy comprometida. Pero esto no me parece, de lo que escuché del ministro, que esto fuera el resultado de un trabajo profundo. Por otro lado, hace apenas una semana o diez días hemos escuchado la cadena oficial por parte del presidente de la República, en el cual explicó el presupuesto, fue presentado el presupuesto al Congreso de la Nación usando la cadena oficial. Y si hubiera habido un problema de fondo, bien estudiado a nivel del gobierno, creo que el presidente lo tendría que haber planteado ahí. Sin embargo, no dijo absolutamente nada. ¿Entonces? ¿Dijo que se promovieran inversiones en ese área? ¿Las inversiones que hay que hacer, ingeniero La Peña, son privadas o son públicas en este caso? Son de ambos tipos, porque fíjese que del total de la potencia que la Argentina tiene instalada para generar energía eléctrica, una parte es privada, digamos, en los años 80 era totalmente pública, pero una parte es privada hoy en día. La tucha, el chocón, esas son públicas. Es decir, todo lo que son las centrales nucleares, que son las centrales más caras del sistema, tres centrales nucleares, son inversiones públicas. Lo mismo que las centrales hidroeléctricas, tanto las binacionales, que Yacyretá y Salto Grande, que son fundamentales para el abastecimiento, son inversiones públicas. Y lo mismo, todas las centrales hidroeléctricas construidas por hidronor y por agua y energía eléctrica, que hay a lo largo y a lo ancho del país, son públicas también. Entonces, el Estado no puede estar ausente de la inversión que se necesita, por lo menos para mantener en funcionamiento el parque actual. Es decir, me llama la atención que el presidente de la nación no haya dicho, por ejemplo, el Estado está haciendo esto y va a hacer esto otro. Justamente en el tratamiento de la ley de presupuesto de la nación. Claro. Y en el presupuesto, no sé si usted tuvo ocasión de ver el apartado de energía. ¿Dice algo al respecto? Nosotros estamos estudiando eso, yo no lo he visto en detalle. Justamente el Instituto Mosconi se va a hacer una conferencia el día miércoles, a la cual desde ya los invito, en el cual se va a tratar esta cuestión, el análisis presupuestario a través del diputado Fabio Ketlas, y se va a tratar de contestar esta pregunta, entre otras, ¿no es cierto? Claro. Pero insisto que me parece que es un poco el gobierno ha abierto el paraguas antes que se produzcan los hechos. Evidentemente estamos ante un problema de saturación de la capacidad actual de generar. Porque el Instituto Mosconi el año pasado hizo un análisis de la potencia máxima que puede generar el parque generador argentino, que tiene 43.000 megavatios instalados, pero solo puede abastecer en forma segura, de acuerdo a nuestros cálculos, unos 29.500 a 30.000, entre 29.500 y 30.000 megavatios. De forma tal de que si se superara ese nivel, la posibilidad del corte existe a menos que sea paliada por una importación importante, no marginal, sino importante de nuestros vecinos. Y en este contexto me parece importante que haya una diplomacia bien conectada, digamos, entre los dos países, más allá de las controversias por razones ideológicas que suelen surgir de declaraciones de los funcionarios. Muchas veces la pelea de presidentes o insultos o maltratos pueden jugar en contra. No ayudan, no colaboran. En una circunstancia en que un país depende posiblemente de las importaciones de otro. Claramente. Así que me parece que este es un llamado de atención también. Nadie se salva solo. Entonces hay que mantener las relaciones de buena vecindad con nuestros países limítrofes. Muchas gracias, ingeniero La Peña. Ha sido muy claro en la explicación de esto y bueno, nos ha quitado un poco de preocupación y nos ha marcado el camino de la ocupación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Adiós.